Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video vamos a terminar lo que tiene que ver con nuestras direcciones DAO Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectarnos hacia Registro Empresas Para ver las tablas Ciudades, Clientes, Empresas, Proveedores Esta no es la que estamos utilizando No, esta es la que estamos utilizando En otro curso, vamonos a Clientes Vamos a ver, Tablas, DBL, Clientes, Direcciones Esta es Entonces Vamos a trabajar aquí con el listado de direcciones Que nos falta aquí, aquí nos falta Según la tabla de direcciones Nos faltaría Pasando por alto el Cliente ID Aquí, aquí vendría dirección X dirección Ok Luego vendría X ciudad Pero No es GetDateTime Si no es GetString También Este es el número 2 Este es el número 2 X ciudad Luego vendría Estado X estado X estado Este sería el 3 Perfecto X teléfono Número 4 X celular X celular Y nos faltarían 2 más Para completar Del 0 al 7 Nos faltaría RIF El número 6 Nos faltaría Punto de referencia Punto de referencia Punto de referencia El número 7 Estamos listos aquí entonces Con nuestro Recuperar listado No se pudo crear El listado De direcciones Para consulta Perfecto Esto lo cerramos Tenemos el actualizar El eliminar direcciones El eliminar direcciones por ID Y nos quedaría entonces los insert Y el capturar ID final Déjame ver aquí El capturar ID final Sería Cliente ID No sería Dirección ID Para cerrar esto Dirección ID Perfecto Y No se pudo recuperar El registro Muy bien Vamos a guardar Cerramos esto Y Lo que nos quedan son Los insert Ve lo que vamos a hacer aquí TBL clientes Por TBL direcciones Si Muy bien En cuanto a los values Vamos a hacer algo En el select Aquí tenemos Aquí tenemos Los campos Dirección ID Cliente ID Lo que hacemos es que le colocamos Un arroba Si Aquí en values Aquí me está faltando incluso Un paréntesis Y una comilla Y una comilla A ver que pasa aquí No Lo que me faltó fue Un paréntesis Así acá Esto lo pegamos Acá Y le ponemos su arroba Arroba Dirección Arroba Cliente ID Dirección ID Arroba Dirección Arroba Ciudad Arroba Estado Arroba Teléfono Arroba Celular Arroba Ref Arroba Punto Referencia Ahí tenemos Entonces El insert Lógicamente Aquí Los parámetros Son muy similares A los que Utilizamos Acá En el Update Vamos a revisar Aquí El actualizar Este que está Acá Estos son los parámetros Aquí Los tenemos Todos Nos vamos Para acá Lo sustituimos Pegamos Está bien Muy bien Viene ahora El ForEach El ForEach Es parecido También Aca A este Control C Lo paso Para acá Y pego Tenemos listo Entonces No se pudo Insertar Este es el general Dejame ver Insertar Direcciones Tipo list Entonces Quiere decir Que No se pudo Insertar Las direcciones Muy bien Vamos a cerrar Aquí Lo que es el actualizar Y este insert Vamos a tomarlo De igual forma Para Lo que es El Que viene a continuación El de insertar direcciones Pero con un parámetro Con Vaival O dirección Los parámetros Los parámetros Los cambiamos Por esto Por esto Que están acá Control Control C Ok Mire Ve aquí Se ve en alto Aquí El cliente Viene dado Por capturar ID Final En este caso Sería direcciones ID Nosotros vamos a hacer algo Vamos a colocarlo Aquí como referencia Epa Control V Como referencia Y vamos a hacer Lo siguiente Direcciones Viene dado Por Capturar ID Final Luego viene Dirección Que viene dado Por O dirección Punto Dirección Ahora si Luego viene Ciudad O dirección Punto Ciudad A continuación Estado O dirección Punto Estado Teléfono Teléfono O dirección Punto Teléfono CELULAR CELULAR O dirección Punto CELULAR Y me faltarían Dos más Que es El RIF Y Punto Referencia Sería RIF Y acá Dirección Punto RIF Y por último Punto Y por último Referencia Vamos a O dirección Punto Punto Referencia Muy bien, entonces tenemos aquí, esto lo borramos, tenemos aquí entonces nuestro insertar direcciones utilizando un parámetro, el mensaje dice, no se puede insertar la dirección, muy bien, déjame ver aquí, aquí cerramos esto, y cerramos insertar direcciones y tenemos nuestro método, o nuestra clase, quise decir, save direcciones dado, la tenemos lista, vamos a ver algo aquí, en clientes dado, en la parte que tiene que ver con insertar, a ver si nos falta exactamente, nos falta aquí el paréntesis, o me falta, quizás tú se lo pusiste, y acá, también, el paréntesis, déjame revisar aquí un momentico, exacto, necesito un paréntesis, bien, entonces, esto aquí ya está listo, bien, señor Nato, entonces, para dar por concluido este tema, de nuestras clases, y pasar a crear en el video número 14, lo que tiene que ver con la capa de salida, o con la capa vista, vamos a darle aquí un build, para ver cómo está funcionando, podemos darle a rebuild solution, o build solution, ok, yo le voy a dar a build solution, para ver si tengo algún error, aquí, me dice build 2, o sea, ha construido 2, y están actualizados, 0 error, 0 pasados por alto, entonces, él creó, a clientes.entidades.dll, y a clientes.dall.dll, con esto entonces, de cibernauta, hemos cerrado, nuestra parte, de creación, de las clases, de acceso a datos, de la capa de acceso a datos, el data access layer, nos veremos entonces, en el video, número 14, de este curso, para continuar con nuestro proyecto, en visualbasic.net, utilizando, la metodología de desarrollo, en tres capas, hasta entonces.